Música Analicémonos como sociedad, analicémonos cuál ha sido nuestro papel a desarrollar dentro de la misma, como padres, como maestros, como estudiantes. Miren, como padres, bueno voy a dejarlos al final. Como escuelas, mucho ojo, hay escuelas donde sin saber cómo han entrado armas y se han cometido asesinatos dentro de ellas. Y no hablo de otros países ni de otras ciudades, hablo de Fresnillo. Hay escuelas donde lamentablemente alumnos de esa escuela han cometido crímenes espantosos. Nosotros tuvimos uno de los más espantosos que han ocurrido, perdonen, en el mundo entero, como fue haber quemado vivo a un hombre indefenso. Que esos niños pertenecían a una escuela. ¿Qué se tiene que hacer en esas escuelas? ¿Qué fallas pueden existir ahí entre la conexión de escuelas y maestros? Y viene la parte principal. ¿Qué están haciendo los padres de familia en casa? Para que maestros, para que alumnos, perdonen ustedes, se puedan atrever a tanto. Perdónenme, es muy fuerte esto. Mucha la responsabilidad. Pero es mucha y muy fuerte la responsabilidad. Ojo, a veces no podemos exigir a un hijo que deje los juegos de video, que deje el celular, cuando nosotros, como maestros o como padres, no los dejamos. Y estamos tan enajenados con los mismos, igual que ellos. No podemos exigir a un estudiante, como maestros o como padres, que no fumen cuando nosotros lo hacemos. No podemos exigir que no ingieran bebidas embriagantes cuando a lo mejor nosotros las estamos haciendo. Para poder exigir, tenemos que predicar con el ejemplo.